Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hoy la Iglesia celebra la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Para nosotros es significativa esta celebración el día de hoy Porque a nosotros el mensaje de salvación nos llega a través de Cristo A través de su palabra pero también a través de su sacrificio De su entrega generosa por nosotros y claramente por sus discípulos Nos encontramos en la última cena donde Él comparte el pan y el vino Que para nosotros son los elementos sacrificiales Los elementos de entrega, de compartir fraterno ¿Qué significa este elemento de sacrificio? Implica un momento de solidaridad con todos aquellos que lo rodean Implica un momento de abrir el corazón también con sus discípulos Implica un momento de abrir el corazón con nosotros Para partir, para prepararnos incluso para su muerte Pero también para un evento muy glorioso Resurrección Jesucristo hoy se nos muestra como el sacerdote Sumo y etemo sacerdote Y para nosotros ser sacerdote en este mundo Implica ser la guía Implica ser el pastor Implica ser aquella persona que da la vida por sus ovejas Por aquellos a quien Él llama y a quien Él designa A todos nos llama A todos nos designa una misión fundamental Hacer padres de familia Hacer hijos Hacer docentes Arquitectos Ingenieros Sacerdotes Religiosos Religiosas Psicólogos Antropólogos Entre tantas profesiones que existen Él llama Pero no solamente llama a esas vocaciones de vida Llama a seguirle para que nosotros desde la fe le podamos responder A ese Jesús que se entrega A ese Jesús que da la vida por nosotros Ese signo sacrificial que es la Eucaristía Deberíamos valorarlo siempre Todos los días Acercarnos al sacramento Acercarnos al santísimo sacramento de la Eucaristía Donde se hace presente Cristo Pero sobre todo en esa celebración eucarística Donde nos convoca a todos Como hermanos A todos como pueblo A todos como sociedad No solamente es sencillamente Para recibir un sacramento Para estar ahí presente Claramente nos convoca para que todos nos unamos Ante este sacrificio divino Que siempre nos recuerda Es un anámnesis ¿Qué quiere decir anámnesis? Es un recuerdo de ese momento Experiencial, vivencial Que toca muchas veces nuestras entrañas Y decir hoy se entrega a Cristo por mí Hoy se entrega a Cristo también por ti Recordar ese sacrificio Porque en ese sacrificio es donde se glorifica Tanto en la iglesia Pero se glorifica también en tu vida Para darte una nueva existencia Para darte un nuevo comienzo Para darte una nueva oportunidad De encontrarte con el Señor Este es un momento propicio También para la unión Pero también para reconocer Que muchas veces nosotros como pecadores Nos equivocamos Y que para que nos encontremos con el Señor Necesitamos también a veces arrepentirnos Dejar de lado nuestras debilidades humanas Para encontrarnos con ese sumo sacerdote Que también a nosotros A todos Ese ejemplo de vida Nos da el ejemplo de ser guías Nos da el ejemplo de ser Ejemplos de santidad Valgar la redundancia Pero también testimonios vitales Para muchas personas Que sea el Espíritu del Señor Acompañándonos Y que sea la presencia Esa figura de Jesucristo Sumo y externo sacerdote Haciéndose vida en nosotros Pero también haciéndose vida En medio de nuestra comunidad Que tanto necesita compartir Este sacramento Ese sacramento que es sacrificio vivo Tanto para ti como para mí Y que nos da vida nueva Para que no nos rindamos Para que sigamos caminando Y para que como Jesucristo Seamos testigos y ejemplos vitales Para muchas personas de la sociedad Dios los bendiga, los guarde Y que sigan viviendo Este día tan maravilloso Reflexión del Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!